Buenas tardes. Buenas tardes. Van a ser 100 pesos. Y está todo más caro, ¿verdad? Pues ni modo. Muchas gracias. Bye. Bye. ¡Ey! ¡Ey, niño! Regresa lo que te robaste de la tienda. ¿Cómo se atreve a decir eso? Yo vi que se llevó una galleta. Mi hijo no es ningún ratero. Yo lo vi. ¿Qué es lo que vio? Yo vi que se llevó unas galletas. A ver, que se dé la vuelta. A ver, hijo, date la vuelta. Enséñale las manos también. ¿Dónde? ¿Quiere que le enseñe mis vueltas también? No, 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 disculpe. Pensé que se había llevado algo de la tienda. No, ¿cuáles disculpas? Esto no se va a quedar así. Qué pésimo servicio. ¿Y sabe qué? Lo voy a poner en mal con toda la colonia para que no le compre. No, no, discúlpeme.